Gracias. 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 Mi primer acto, el día 7, cuando vuelva a ser presidente, será firmar con Oxido y todos los equipos de Andalucía, todos, hasta Benjamín, van a recibir masivamente el desfibrilador Zos. Gracias al convenio que vamos a firmar con ellos, se van a celebrar todos y lo van a tener todos. Con estas palabras que acabo de oír, sorprendentemente agradables, importantes, pero también hay que decir muchas cosas más. Es decir, tener desfibriladores, aquí tenemos uno, pero el mercado está lleno. Gracias. Hay que analizar que Andalucía, y hay que decirlo, que es la primera comunidad donde realmente hace escasamente dos meses tiene un decreto, donde diría yo que no solamente campos de fútbol, instalaciones, centros comerciales, es distinto, van a tener que tener por obligación un desfibrilador. Muchas gracias a todos por estar aquí. Quería dar las gracias sobre todo a la Federación Española de Fútbol, a la AFE y a Oxido, porque sin ellos este acuerdo no hubiera tenido un final feliz. Y la verdad que yo estoy muy agradecido porque aquel día, desgraciadamente, hemos tenido que perder a varios compañeros para que este aparato se dé a conocer en el fútbol. Y yo, gracias a estos dos compañeros que desgraciadamente perdimos, estoy vivo. Una de las causas por las que estoy aquí y estoy sin ninguna secuela, no me quedo sin ninguna secuela ni nada, fue por la actuación del doctor Calero, el médico del Betis, y por el desfibrilador, que tardaron menos de un minuto en reanimarme. Y eso hizo que no me quedara sin ninguna secuela y que pueda hacer una vida normal y corriente y jugar al pádel y hacer cualquier tipo de deporte. Gracias por apoyar esta iniciativa de AFE, de la Real Federación Española de Fútbol. Empezamos por el no que es presidente. Por la edad, por la edad. Ah, por la edad, solo por la edad. Me tiene que respetar. Sí, pero ¿te respetas siempre? Siempre me respeto. ¿En el vestuario también, cuando jugabais juntos o no? Siempre me respetaba, yo era mayor que él y todo lo que decía yo iba a misa, vamos, si no los chavales que venían ahí. Me casaba mucha impresión el verle a un hombre tan mayor que todavía se jugase al fútbol entre nosotros. No te vamos a hacer con él. Siempre igual. No, lo que pasa es que... Hombre, él no ha vivido ningún derby todavía, ¿no? Pero si estáis así ahora, el día que hay un derby... El día del derby, pues, nada, no pasará nada. ¿No habláis? No, no hablaremos porque no nos vamos a hablar. Es una cosa normal. Es lógico, ¿no? Lo que pasa es que, como me dice que estaba muy viejo, y yo le decía muchas veces, mira, 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 ¿te acuerdas de las famosas ratas? No, claro, no se acuerda nunca. Corría más que él, ¿no? No lo estamos. Oye, yo lo que veo... Estará un poco flojete. Lo que veo es que los dos son... Pues sí, porque ya estamos ahí con Miguel, lo hemos visto, lo que ha pasado anteriormente, las desgracias que ha pasado, y es un aparato que salva vidas, entonces es lo mejor que se puede hacer. Y gracias a Eduardo, porque la iniciativa, lo mismo que ha comentado Miguel, esa iniciativa, pues, claro, si salva vidas, porque no podemos salvar otras vidas donde no hay esos aparatos. La iniciativa que ha hecho Eduardo ha sido fenomenal, ¿no?, para el fútbol. Es muy sensible por todo lo que se ha vivido. Como decía Miguel anteriormente, nadie es ajeno a lo que ocurrió, con otros jugadores que tuvieron peor desenlace, y está muy bien también que, gracias a AFE, a la federación y a las empresas que llegan a acuerdos con ellos, porque la AFE parece que es solo lo que es una iniciativa para que los jugadores cobren, que también, sino que se dedica a un montón de otras iniciativas que son buenas para el fútbol. Una es esta, en colaboración con la federación y con Oxidoc, y también, pues, estar siempre atento a los jugadores, ¿no? Y una de las curiosas o situaciones que hay que estar pendiente de ellos es la salud, y está muy bien este tipo, como digo, de iniciativas, que haya defibriladores en todos los campos, especialmente en los menos tratados popularmente, mediáticamente, pero que también es muy necesario. Me alegro que el candidato a la presidencia de la Federación Andaluza de Fútbol, como yo soy candidato a poder dirigir al, estamos en la misma situación, al Sevilla el año que viene, pues, se muestre tan sensible como estamos todos. Por eso, acaba de decirlo, yo creo que nosotros competimos, primero, somos jugadores, somos futbolistas, pero antes de todo somos humanos, así que cada fin de semana hay muchos partidos en todos los campos de Andalusia y de España, y yo lo veo de manera muy positiva, realmente que si podemos salvar vidas y poder seguir disfrutando de nuestra pasión, de nuestro deporte, yo creo que todas esas iniciativas son realmente buenas y importantes para todos. Sí, sí, por lo que estamos comentando, que evidentemente esto se da con cualquier tipo de persona, da igual la categoría en la que estés jugando, y entonces, pues bueno, es importante en los campos de tercera también tener desfibriladores, porque siempre va a venir bien. Una vez más, dar las gracias a la Real Federación Española de Fútbol, a su presidente, Ángel María Villar, yo creo que aquí ahora mismo está muy bien representada por don Jorge, su portavoz, y esto es posible gracias a que la federación, de ese dinero que dice que produce el fútbol, pues ha guardado un poquito para aquellos más modestos que tienen un corazón tan grande como los de los magníficos futbolistas que hoy hay aquí en esta sala, y también nosotros nos acordamos de ellos. Creo que ha sido un gesto espectacular, siempre digo que este ha sido el acuerdo del que más orgulloso me siento desde que soy presidente de AFE de haber firmado, y por lo tanto, una vez más, no me canso de daros las gracias. Y esto es un poco para atrás.